Estuvimos hasta hace un ratito hablando con el director del hospital, el doctor Gabriel Goitea. Los temas en los cuales se profundizó o en realidad actualizar la información es, recordemos el fin de semana, hubo varios siniestros, los que más destacaban era uno de una persona de apellido Reyes que iba camino a la zona de Aymogasta cuando termina volcando en su vehículo, luego el vehículo se incendia y esta persona es derivada de urgencia y en estado bastante complicado el hospital. Y luego también teníamos el otro accidente muy cerca de la localidad de Portezuelo en el cual deja un resultado de tres víctimas fatales y dos femeninas que también circulaban en el automóvil y tuvieron que ser trasladadas al hospital. Y también agregábamos nuevamente, digamos, agregábamos el caso de un efectivo policial, recordamos también el día de ayer estuvimos hablando con el vocero de la policía que nos comentaba sobre una mujer que terminó con quemaduras bastante considerables en el cuerpo luego de un confuso episodio, que es lo que se está investigando, en el cual también estaría involucrado un efectivo de sexo masculino que tendrían algún tipo de relación. Si te parece, escuchamos la palabra del doctor respecto de estos casos. Dale, escuchemos. Quiero consultarle sobre este hombre de apellido Reyes que el fin de semana tuvo un vuelco en la zona camino a Imogasta, luego el vehículo se incendia y esta persona es derivada del hospital. ¿Podría comentarnos en qué situación se encuentra? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, te comento, este paciente ingresa el día domingo habiendo sufrido un siniestro vial en el cual es derivado desde el lugar donde ocurre el accidente y ingresa con un politraumatismo, con un traumatismo de cráneo grave, más traumatismo de tórax severo, en el cual una vez que ingresa por servicio de trauma shock se realizan las primeras atenciones en donde se lo coloca ya en respirador y pasa a la unidad de terapia intensiva. Hoy su estado de salud, si bien el paciente se encuentra estable, está con pronóstico reservado por las grandes contusiones pulmonares y por el traumatismo de cráneo que presenta. O sea que sigue con respirador esta persona. Sí, el paciente sigue en asistencia respiratoria mecánica y con un pronóstico reservado, si bien está estable, el pronóstico es reservado y de gravedad. El consulto de otro hecho también ha ocurrido el fin de semana, en este caso en la capital, sobre una mujer de apellido Espinosa, bueno, aparentemente sería de efectivos policiales, de las fuerzas policiales, ¿podría comentarnos cómo se encuentra esta mujer? Bien, esa paciente ingresa presentando quemaduras, por el tipo de quemaduras que presentaba se decide la internación en terapia intensiva, se realiza la interconsulta y la atención con el servicio de quemado, el cual decide dejarla, se iba a pasar a sala común el día de ayer, pero como se realizaron las curaciones, la paciente está estable ya para pase a sala. ¿Está consciente y está sin necesidad de respiración mecánica? Sí, 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 la paciente está consciente y no está con respiración asistida. Y la última es sobre un siniestro vial, también el fin de semana, en este caso a pocos kilómetros de la localidad del Portesuelo, en donde deja tres víctimas fatales y dos mujeres derivadas al hospital, serían de apellido Torres. Sí, estas dos pacientes ingresan también el día domingo, derivadas de Portesuelo, sufriendo un siniestro vial, en la cual sufren un politraumatismo. Una de las pacientes Torres de mayor edad, que es la que tengo entendido que es la que conducía, presenta politraumatismo con un traumatismo de cráneo leve, más un traumatismo de tora con fracturas costales, motivo por el cual presentaba un hemoneumotórex y queda internada en el servicio de cirugía general en sala común. La otra paciente Torres, que es familiar de la señora, se encuentra internada más por razón social que por razones médicas, porque no son de la provincia y no tienen ningún familiar al cual acudir. Perfecto, le consulto un balance del fin de semana en cuanto a siniestros viales, ¿qué le recomienda la sociedad para evitar también un poco de, de repente colapsar en el sistema de salud, en lo que tiene que ver con las internaciones? Bien, lo que siempre recomendamos, el uso del cinturón de seguridad, el uso del casco, si toman, no manejen ningún tipo de vehículo, siempre el casco colocado y prendido, porque cometemos el error de colocarnos el casco sin prenderlo, y en el momento del siniestro el casco se desprende y provocamos el mismo traumatismo de cráneo. Que tengamos conciencia en todo, digamos, en general, cuando salimos a la ruta con cuidado, con tranquilidad, y siempre con los cinturones de seguridad puestos. Además, pedirles que hagamos todo lo que sea la prevención para el dengue también, porque estamos en época de que se va a venir de nuevo este brote de dengue, entonces lo que le pedimos es que no tengan cacharros, que no tengan lugares donde tengan agua, que si tienen frascos que los laven habitualmente para que no se forme la larva ahí y el uso de repelentes. ¿Ustedes en el hospital van a realizar o ya está a disposición el tema de los análisis para el dengue? Sí, nosotros lo realizamos, trabajamos en forma mancomunada con el ministerio, con epidemiología del ministerio, en el cual nosotros hacemos a pacientes que los síndromes febriles que creamos nosotros que puede ser un dengue positivo, se hace la serología y se los estudia. Otra consulta, ya es la última. ¿Se sabe si hay algún caso que pueda ser sospechoso o que pueda llegar a estar relacionado con dengue? No, 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 por el momento no, eso lo vamos a informar a través de epidemiología de la provincia, pero por el momento no, todos los síndromes febriles nosotros los tomamos como una medida preventiva para dengue, pero bueno, se van descartando las patologías. Muchas gracias. No, de nada. O sea que nos dice que no hay dengue en La Rioja en estos momentos. ¿Eso es lo que dice el doctor Cande? Claro, dice que tengamos precaución, que busquemos hacer descacharreo, que no tengamos recipientes con agua que genere criadero de mosquitos, confirma de que por el momento no hay, porque lo estaría confirmando de cierta forma, que no hay casos positivos, que en el hospital se realizan los correspondientes testeos. Me llama la atención porque hay gente que tiene muchos síntomas y quedan internados, o por lo menos en la casa y todo lo demás, con la medicación referida al dengue. Con suero, con... Sí, 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 los tratan pensando en dengue, ¿no? Aunque no esté el análisis. Yo no entiendo por qué no se da a conocer, digo, lo de los análisis y todo lo demás. No sé cuál es el objetivo, ¿no? Es más, si ustedes se ponen a ver, hace unos días, que es lo que le costó también el cargo un poco al doctor Bazán, exactamente, en qué quedaron estos casos que se estaban analizando de posible o no. Nunca se dijeron nada. Claro, y nos confirma que en el hospital sí se realiza el tema de los antígenos, disculpen, de la serología, pero al mismo tiempo, cuánto tiempo demoraron en confirmar o no, si es que había casos positivos con estas cuatro personas. Bueno, Cande, gracias. Hasta luego, chicos. 9.07 en toda la República Argentina, 1, y me voy a las noticias. Súper suelto, precios especiales a emprendedores. Súper suelto.